¡Hola, locos luchadores! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os voy a estar hablando acerca de los combates que tendremos esta noche en WrestleMania. Porque solo estamos a unas horas, son las... Falta un minuto para las 8 de la tarde aquí en España, que comienza sobre la 1 de la mañana. No estoy seguro, todavía no lo tengo seguro. Bueno, en esta ocasión tengo aquí en mi móvil los combates, todos los combates que tendremos esta noche. Que no había hecho un vídeo para informaros. Aunque creo que ya a estas alturas todo el mundo lo sabe. Pero bueno, no había tenido tiempo para hacerlo y lo hago ahora. A ver... El pre-show al final va a tener dos combates. El primero es el de los títulos en pareja, el Tag Team Championship. En este momento los campeones son Cesaro y Tyson Kidd. Que lo defenderán en una amenaza de 4 esquinas. Es decir, una pareja en cada esquina del ring. La primera pareja obviamente a los campeones, Cesaro y Tyson Kidd. Contra los usos Jimmy and Jay, contra los matadores Diego y Fernando. Está el Torito por ahí también. Bueno, con Cesaro y Tyson Kidd hay que decir que está Natalia seguramente. Luego tenemos a The New Day, Big E y Kofi Kingston. Son los que están confirmados. No sé qué digan sobre Xavier Woods. Pero bueno, esas son las parejas. En el Andro The Giant Memorial Battle Royale es la segunda edición. La primera la tuvimos el año pasado en WrestleMania 30. A ver, en esta ocasión contamos con menos luchadores. Uf, perdón, me ha sonado el móvil. Bueno, contamos con menos luchadores. A ver, tenemos a Conor y Victor de The Ascension. From NXT. Bueno, ahora están en el roster principal. Kane, Big Show, Darren Young, Tyrus O'Neill, Jack Swagger, The Miz, Ryback, Carys Axel, Fandango, Adam Rose, Zack Ryder, Eric Rowan, Sin Cara, Damian Misdow o Damian Sandow, Goldass, Mark Henry, Heath Slater y en el WrestleMania Axis, es decir, en el sitio este donde están los días antes de WrestleMania que puedes ir a ver todo. Supongo que ya lo tendréis visto o por lo menos sabéis de lo que estoy hablando. Si tenéis el Network, que yo lo tengo y lo he estado viendo, estaba ahí, bueno. Bueno, se organizó un combate entre luchadores de NXT y uno de ellos participaría en esta batalla y el ganador ha sido Hideo Itami. Bueno, ahora aquí se acabaría el pre-show. Son dos horas, os lo recuerdo, dos horas de pre-show. Comenzaría el evento en sí, WrestleMania 31. Y bueno, aquí los combates seguramente no os los digan orden porque no sé el orden en que vayan a salir en realidad. Pero bueno, tenemos a Rusev contra John Cena por el United States Championship. A ver si con John Cena se le puede volver a dar brillo a este campeonato porque está muy olvidado, al igual que el Intercontinental, que estoy seguro de que ahora se va a convertir en un título importante a partir de que se dispute en esta lucha de escaleras que os voy a decir ahora, el campeón Bad News Barrett o Wade Barrett, la defenderá su título en una lucha de escaleras contra Dolph Ziggler, R-Truth, Dean Ambrose, Luke Harper, Stardust y Daniel Bryan. Por eso os digo, espero que vuelvan a ser grandes estos dos títulos, el del United States y el Intercontinental. Y bueno, también, siguiente lucha, AJ Lee y Paige, que estaban buscando nombre a través de Twitter, no sé si lo hayan encontrado, no me he vuelto a informar, contra The Bella Twins, Nikki y Brie. Con el Give Divas a Change, creo que va a ser un combate que va a durar más que lo que dura normalmente todos los combates de Divas, pero bueno. A ver, Seth Rollins contra Randy Orton. No tengo nada que decir. No me ha parecido llamativa la storyline a este combate, es una venganza de Randy Orton nada más. Bueno, Bray Wyatt contra The Undertaker, no sé qué pinta Bray Wyatt luchando con el Deadman, que por cierto lo tengo aquí en la camiseta hoy, apoyándolo a muerte, nunca mejor dicho, al hombre muerto. Bueno, ahora me queda el Mind Event Brock Lesnar como campeón y obviamente con Paul Heyman, su manager, contra Roman Reigns por el WWE World Heavyweight Championship. Es decir, el campeonato mundial pesado de la WWE. Yo estoy apoyando a Lesnar, no sé qué vaya a pasar. Bueno, ahora os voy a decir lo que creo que va a pasar independientemente de lo que yo quiera que pase, pero a ver. Os voy a decir, Mind Event Brock Lesnar contra Roman Reigns, ya lo he dicho antes. Yo espero que gane Brock Lesnar, pero además creo que el ganador será Brock Lesnar. Le han dado un push muy importante a Roman, pero no creo que esté tan preparado para este push tan grande que le han dado. Bueno, yo espero y creo que va a ganar Lesnar. En el Rusev contra Cena, estoy segurísimo, pero vamos, segurísimo de que va a ganar Cena, pero yo espero que gane Rusev. En la lucha de escaleras, la verdad es que no sé qué deciros. Es que hay tantas posibilidades. Podrían tener a Sigler, tanto a Dean, como a Brian, como a Harper, como a Truth, como a Stardust, cualquiera se lo merece. A mí me gustaría que lo ganasen entre Sigler, Truth, Ambrose o Brian, uno de esos cuatro, en total son siete. Aunque Harper está ahí, que la David DeVille le podría querer dar ese título, no lo sé. Bueno, de aquí no tengo nada que decir porque la verdad es que no sé qué deciros sobre este combate. A ver, el de las divas, AJ Lee y Paige contra The Bella Twins. Quiero que ganen AJ Lee y Paige. Tampoco sé qué deciros porque podrían ganar las velas, unas heel y podrían tener una buena storyline luego del campeonato, pero ahora que en el último row hubo esta pelea entre AJ y Paige, no sé qué pueda pasar. Seth Rollins contra Randy Orton. Creo que va a ganar Rollins, aunque espero que gane Orton. Wyatt contra The Undertaker, creo y espero que gane The Undertaker. La revancha, por así decirlo, no ha llegado contra Brock, pero bueno, espero que sea así. Y Triple H contra Sting, creo que va a ganar Triple H, pero a mí me gustaría mucho que ganase Sting. Así que bueno, locos luchadores, aquí se acaba este vídeo informativo sobre todos los combates de WrestleMania. Yo lo veré en directo por el David DeVille Network por solo 999, con un amigo que va a venir aquí a verlo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, haré un videoblog sobre cómo viví el evento. Y bueno, ahora sí, hasta el siguiente vídeo, locos luchadores, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!